Yo vengo del mar, yo vengo del río, soy agricultor, oiga mi sol. Y yo vengo del río, yo vengo del río, yo vengo del río. Y yo vengo del río, yo vengo del río, yo vengo del río. Y yo vengo del río, yo vengo del río. Y yo vengo del río, yo vengo del río. Y yo vengo del río, yo vengo del río, yo vengo del río. Y yo vengo del río, yo vengo del río, yo vengo del río. Y yo vengo del río, yo vengo del río. Y yo vengo del río, yo vengo del río. Y yo vengo del río, yo vengo del río. Y yo vengo del río, yo vengo del río. Y yo vengo del río, yo vengo del río. Y yo vengo del río. ¡Ha pasado otra vez en las torres, señores! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien! ¡Está la alegría de este equipo! ¡Muy contento con el pase del equipo almeriteño! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te parece? ¡Contento! Creo que una de las partes más sufrimiento son los penales. Otra vez, otra vez sufriendo con los penaltis. ¡Muy bien! ¿Qué te parece haber pasado en los penaltis? ¡Feliz! ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¡Otra vez, Marcas Torres! ¡Ahora sí, Gloria! Quiero agradecer al equipo almeriteño. ¡Gloria! 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 ¡Bien! ¡Gloria! ¡Dónde esta es la regla! ¡Muy bien! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Hola? ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Muy bien, amigos! ¡Todo bien! ¡A cuartos! ¡Claro, eh! grupo del equipo esmeraldeño gracias a la tanda de los penales nuevamente este nerviosismo que se ha vivido junto como el partido que se dio con el técnico universitario gracias por todo, gracias a 100K Sports por habernos oficiado y nos estaremos viendo muy pronto en otro partido aquí en Azul Canesto gracias y cada uno esmeralda 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 siempre te recordare esmeralda esmeralda nunca te olvidare